Hola amigos, ¿qué tal? Soy Roberto Mercado Hijo y aquí quiero presentarles el nuevo Kia Forte 2014. El nuevo Kia Forte 2014 tiene 148 caballos de fuerza, un consumo de gasolina combinado de 29 millas por galón, transmisión automática de 6 velocidades Sportmatic y los aros son de 16 pulgadas. Igualmente el Kia Forte 2014 cuenta con varios atractivos de fábrica, entre ellos se encuentran los frenos de disco de las 4 ruedas, control de asistencia a acceso, parrilla con detalles en cromo, tintes de fábrica, radio satélite y además, algo muy importante, conexión Bluetooth para que puedas disfrutar tu música y hacer llamadas desde tu teléfono celular. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube y también nos pueden seguir en las cuentas de Twitter y de Facebook a través de Envivo PR. Soy Roberto Mercado Hijo y será hasta la próxima. ¡Chao!